Bienvenidas, bienvenidos a el quinto cuarto, talento argentino quemando redes en España. Presentamos el programa del día de la fecha con la victoria de Real Madrid en el clásico, nuevo triunfo para el equipo de Pablo Lazo, que es el único puntero que tiene la Liga Endesa. Volvió Pau, tras 19 años y 10 meses en la NBA, Pau Gasol regresó al FC Barcelona. Sube la emoción en el tramo final de la competencia, se pone al rojo vivo la historia para saber quién llega a los playoffs de la 2021. Gracias por ver el video. Resultados del fin de semana Ganó Real Madrid el Clásico Le quitó una racha de 16 triunfos De manera consecutiva el equipo de Lazo A los de Saras También ganaron Obradoiro Murcia sobre Baskonia Y triunfo fundamental de Gran Canaria Para soñar con entrar a playoff Fue victoria para el equipo de Pablo Lazo Que encadena 14 triunfos en fila Gran arranque El segundo mejor en la historia Con este registro de 28-1 Para el merengue que no contó con la presencia De Gabriel Deck Que tiene destino NBA Y le cortó una racha de 16 victorias De manera consecutiva al FC Barcelona Volvió Pau con 8 minutos y 3 rebotes Y un partido particular 500 en el historial Para Sergi Liul 21 puntos para Higgins 18 y 23 de valoración Para Nick Calates La rompió Rudy con 13 y 3 de 5 Detrás de 6.75 11 para Garuba Buccevic El chiquilín De 18 años 11 puntos 4 rebotes Un par de triples fundamentales Y 11 de valoración Pero la gran figura del partido Fue el argentino Nicolás La Provítola Que se quedó con la última del juego Anotó 12 5 asistencias 12 de valoración Y el triunfo Con una bandeja extraordinaria Para el pibe nacido en Morón Hoy, 20 años después Pau Gasol Va a volver a jugar En Liga Andesa Nicolás La Provítola Fue la gran figura De la victoria De Real Madrid En el Clásico Y aquí recorremos La actuación Del de Morón Pantalla de Edi Se levanta para 3 Y quema El bombazo de Nicolás En los primeros 3 puntos Del partido Y tiempo muerto Pantalla de Tabar Es marca registrada Y Nico anotando Detrás de 6.75 Otra vez La Provítola Frente a Calate Tayus y el bloqueo Triple Y quema redes Otro bombazo Lo festeja La banca de Real Madrid Y va La Prová En ataque Apertura Con Rudy La asistencia Y de 3 Triple Pasegol Del Apro Clap, 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 clap Triple de Rudy Asistencia de Nicolás Y ahora el ataque Para el FC Barcelona Tira el manotazo El jugador Taylor Recupera La Prová Hasta el fondo No Retrocede sobre sus pasos Apertura por la izquierda Rudy De 3 Triple El segundo Del tercero Para Fernández La Pro Este pack Penetración Descarga Con Garúa Otra asistencia Para el ex Flamengo Otra conversión Para Real Madrid Y Nicolás Con la penetración Descarga El triple Y Nicolás Y Nicolás La Provítola El hombre del juego Anotó Anotó 12 Y la conversión del partido La más festejada La más festejada La más festejada La vemos desde atrás Pierrié A Augusto A Augusto Lima Con 21 puntos 12-17 para el dominicano Feldane Y 14 para Tobias Borch En el equipo ganador El Betis de Joan Plaza La gran figura La gran figura fue Yusuf Endoyer Para un triunfo Clave De Betis Que lo aleja De la zona de permanencia Y ganó nuevamente Tenerife Sexta victoria consecutiva Desde la derrota En Copa del Rey Hacia acá Todos festejos Para el equipo De Jesús Vidorreta Que tuvo ayer Madini Con 25 puntos Y 5 rebotes 32 de valoración Con una de las grandes figuras La rompió El ex NBA Marcelinho Huertas Con 15 puntos Y 6 asistencias En el equipo Que perdió El Estu Fueron 19 puntos Y 12 rebotes Nuevamente El dominicano Ángel Delgado Fue doble Doble figura 101 A 77 La sexta En fila Del equipo De Tenerife Que escala en la tabla Y se presenta Tercero En las posiciones De ACB Ganó el obra De Moncho Fernández Fue una Gran victoria Que la solventó En el último cuarto Ganando ese periodo 27 a 14 Fue 90 a 87 Para el obra Que volvió a festejar Y tuvo motivos Con Alberto Oliver Convirtiéndose En el cuarto Máximo asistente En la historia Del ACB Con 2035 Pases Gol En el equipo Que festejó Paulette Dos puntos Dos rebotes 26 para Frankie Ferrari Y 15 Para Matt Janin En el equipo Que dirige Don Pedro Martínez Gran trabajo En el vencedor 23 puntos De Manteguilla De Manteguilla Que está viva Se la lleva Casio Robertson En la penetración Consigue anotar Casio Robertson Un balón que parecía Perdido Sí, estaba vivo Ataque realmente importante Porque se acaba el tiempo Poco más de un minuto Otro triple Para empatar Casio Robertson Ahí está El empate 87 Pues ahí está preparado Mackay Mason Para empatar Se queda cortísimo Pero el rebote Se lo va a quedar Janin No puede a la primera Tampoco a la segunda En la esquina Está solo Frankie Ferrari Para empatar No consigue hacerlo Hay una zapatilla Por ahí Suelta Sacaba el partido De una forma Sin apuntas Hasta cómica Y fue victoria De Fuenlabrada Sobre Burgos Para el nuevo coach Del Fuenla Reventos 2 de 3 Desde que se hizo cargo De la dirección técnica Táctica Del equipo De Fuenlabrada 20 puntos 11 rebotes Y 27 de valoración Para el brasileño Leo Meindel Que tuvo A Jarma Como gran compañero De producción Con 8 unidades 18 para Marc García 11 para Echenga Y 10 para Novak Las máximas anotaciones En el equipo vencedor En los dirigidos Por Peña Roya McFadden 21 Y el cubano Ex Liga Nacional Jaciel Rivero Terminó con 17 puntos Y 5 rebotes En otra gran actuación Para el ex jugador De Boca Juniors Y estudiantes de Concordia Triunfo de visitante De Valencia Sobre Zaragoza 85 a 76 Quinta derrota En fila Para el equipo De Sergio Hernández Ganó El Taronja Y cortó Una racha De 4 derrotas De manera consecutiva 12 puntos Para Brusino Para Harris Y para Dylan Ennis Y para Dylan Ennis En el equipo Dirigido por el Entrenador De la selección Argentina Que tuvo A Trikpilil Son con 10 puntos Y 9 rebotes Terry Williams Anotó 17 unidades Con 14 créditos De valoración Y el goleador Del partido Fue Clemen Prepelic Con 18 Y 3 de 3 En tiros de 2 Cuarto festejo De manera consecutiva Para Herbalife Gran Canaria En este caso En calidad de visitante Derrotando 103 a 84 Al Juventud De Badalona Que había ganado El primer periodo 55 a 34 Levantó En la segunda mitad 21 puntos El equipo dirigido Por Porfi Fisaca 16 para Parra 19 7 rebotes Y 4 asistencias Para Antetomich En el equipo local La visita Tuvo Como gran figura A Kilpatrick Con 20 unidades Y 6 de 10 En tiros de campo 18 puntos Para Estevich 17 para Dimcha 12 Más 4 rebotes Para Matt Costello Herbalife Gran Canaria Ganó en calidad De visitante Y se acerca A la zona media Sueña con playoff El equipo de Fisac Corbatero en mano Y vamos a escuchar Los sonidos Desde el banco De suplentes Llevan los mismos Putos Rebotes ellos Que nosotros Aquí Os he hablado De energía ¿Dónde está la energía? El no meter No me preocupa ¿Pero qué defenderos ya? Voy a la joke Voy a la joke En defensa No me ten Si Traiga a la cabra A aquella Y eso es tu A futura Vamos a jugar Un Un 1 Lo mejor de los argentinos En la jornada Número 30 De ACB Con esta conversión Fundamental En el partido La del juego La provítora La anotación De dos Estalla El banco De Real Madrid Nico Anotó El doble Del partido Gran trabajo Del argentino Que sumó 12 Con 12 créditos De valoración Y este doble Fundamental Para que festeje El equipo De Don Pablo Lazo En la penetración Sobre la bocina Cuando restaban 4 segundos Nico le dio La victoria Al equipo Merengue Lo dejó En el camino Alex Sabrines Y anotó Con la bandeja Pasada El de Morón Desde otro ángulo La conversión De Nicolás La provítola Y el partido Para Real Madrid Crucino Frente a la marca De Guillén Vives Salto defensivo De Van Rosson La asistencia Con Wiley Doble Bien por Nico Bien Enorme asistencia En la conversión Del extranjero Del equipo Que dirige Sergio Hernández Va Lucas Fagiano Voladita para Dino Puente aéreo Sin pagar peaje Asistencia De Fagiano Conversión De Radonchich Esta es La asistencia De Lucas Para que Dino Radonchich Anote la bandeja Contra el vidrio Dos puntos más Para Guipúzcoa Luca Bildosa Jugó solamente El primer tiempo Contra el vidrio O doble Confundió Luca A puro talento Únicos dos puntos Desde el de Mar del Plata En el partido Va Baulete Se levanta para dos doble Bien por Juan Vivien Que anota dos puntos En el corazón De la pintura Y este Es otra vez Nicolás La Provito La pantalla De Tabárez Es doble Y quemarredes El bombazo De Nico Otro triple Para el de Morón El bloqueo De Edi Tabárez Y la conversión De Nicolás La Provitola Quedó pegado En la cortina Calates Tres y tres más Y tres más para la Pro Babrucino Anotó doce En el partido Nicolás Con la penetración Y la descarga Doble Amagó A descargar Con Dilan Ennis Y anotó dos puntos más En su cuenta El de Cañada De Gómez Chocando frente a la marca De Boyan Dublevich Gran conversión Robo de Fagiano Valde Bahia Blanca Lucas con la Americana Contra el vidrio Doble Pasa de largo La marca De Rambo Y el ex estudiante De Bahia Blanca Anotó dos más Asistencia con Ilimane De Luca Triple Y que más Redes Otro bombazo Para Ilimane De Ove Nico Pantalla de Taius A la carrera Pasito a la derecha Y triple Que más redes Otro bombazo Lo festeja Buccevic Y el lanzamiento Libre Es de Brucino La descarga Con el facha Barreiro Va Nico En el eje Para tres Triple Brucino Por tres Tres más Para el de Cañada Rebote de Barreiro Y triple Para Nicolás Brucino En el eje Enorme mecánica Para el ex Regatas Y Peñanol De Mar del Plata Repasamos Las mejores siete De la jornada Número Treinta De la Liga Endesa Con esta Tremenda Conversión De Cassius Robertson Va Penetra Y le entierra Una mano En la victoria De Obradoiro La número siete Para el estadounidense La número seis De las mejores siete Y esta Enorme Etapa Contra el vidrio Techos Rabaseda En buen labrada Buen bloqueo De Xavi En las manos De Johnny D La tiene en la mitad De la cancha Se levanta Para tres Y quema El bombazo De Johnny D Para maquillar El resultado Del final Del primero En Guipuzco A Betis Y la número cuatro En las manos De Melo Trimble Y de John Sharma Puente aéreo Sin pagar peaje Le entierra Hasta el fondo Buena volcada Gran asistencia De Melo Para que le entierre Yarma La número tres Para Nicola Provítola Y el cierre Del clásico La jornada Ideal Para el de Morón Forzó la penetración Y encestó Con falta La conversión Que le dio el triunfo A Real Madrid Chapa y patente Para Alex Abrines Gran definición Del talentoso Nicolás La Provítola Para darle la victoria Al equipo De Pablo Lazo La número dos De las mejores siete Otra etapa Bien arriba Sharma Contra el vidrio Mikel Motos Por aquí No pasará Techos Sharma En fuel labrada Y nos vamos a meter Con la número uno Que queda en las manos De Usman Garuba Su atención por favor Su atención por favor Aerolíneas Real Madrid Anuncia el despegue Del capitán Usman Garuba Que le entierra hasta el fondo Una tremenda volcada Se le metió Tortuga Deque En el cuerpo Al pibe de Real Madrid La volcada Las mejores siete Para Garuba Y además se queda Con el final Del quinto cuarto De esta semana De esta semana